Bueno, esta es nuestra nueva, ah, ese es nuestro carrito. Y esta es la casita de Pancho. Ahí está, tienen en el patio una mata de aguacate. Y una de naranja y una de, allá atrás, y una de ciruela. Más otra de, de guira. Ahí está, ese, y eso que están viendo ahí, esa puerta para atrás, es el nuevo vivero que estamos construyendo, para que Nilda siembre sus plantas ahí. Por eso les puse esa división, esa cerca de tablas ahí. Aquí se ve la casita de Pancho. Tiene un patio allá atrás que está también cercado. Aquí la ven, la casita, con su camita, agua y todo lo que necesita allá. Aquí sigue el patio de la casita de Pancho. Miren, lo tiene lleno de plástico que él, con el que él juega. No le gustan los juguetes normales para berros, sino plástico vacío. Y de la ovella ya de las cerca de tablas, es la parte del patio que hicimos, que estamos haciendo el vivero. Aquí ven las plantas. Ya ven, el vivero comenzó, ahí están las planticas. Estas son tres matas de coco. Que ya tienen más de seis pies, de ocho pies. Tienen mango, aguacate, ciruela. Coco, que ya tiene, le hemos quitado bastante. Y esa mata de aguacate y cacatúa que hay ahí, la me ha parido dos veces. Allá traen otras matas de mango. En la esquina aquella grande hay una mata de mango que parió bastante. Y hay dos más que están para parir. Este es el vivero que estamos haciendo. Ven. Para entretenernos sembrando plantas. Este es el vivero de Nilda. Esta es una mata de ciruela. Que está a la entrada del vivero. Y una de canister Nilda y la otra de naranja. Sí. Que están juntas. Y la de manoncillo de ruta. Y esta de... Sí, un anoncillo chino. Las matas son pequeñas, pero paren bastante. Y ahí ven la otra mata de aguacate, que es la del patio de Pancho. Esa es la casita de Pancho, que ahí él... Tiene el patio ahí atrás, tiene el pasillo por acá. Ahí está. De ahí para allá de esa puerta, es el vivero. Y ya está. Ahí está. Y ya está.